Desde que tuvieron edad suficiente para ingresar a la casa de los jaguares, los hermanitos Diego y José Pablo no se pierden un solo partido del equipo. ¿Y desde cuándo vienes al estadio? Desde que tenía 3 años. Su papá ha inculcado en ellos la afición y la pasión al fútbol, pero principalmente el amor a los felinos. Es mucha la afición que tenemos en la familia por el equipo. Desde que la franquicia está acá no faltamos a ningún juego. Desde que los han dejado entrar, desde que tenía 4 años él y él tenía 2 años ya lo traía. La admiración de José Pablo por uno de los jaguares lo ha llevado a pedirle a su papá un cambio de nombre. Muchos se dicen admiradores de los felinos, pero quizá muy pocos como el pequeño José Pablo, que incluso quisiera llamarse como uno de ellos. ¿Cómo te quieres llamar? Arizala. ¿Cómo te quieres llamar? Arizala. ¿Por qué? Porque sí. ¿Por qué te gusta? ¿Qué te gusta de Arizala? Que es un jugador bueno. Por su cuenta, Diego también admira a los colombianos. ¿Y quién es su jugador favorito? Jackson y Arizala. Y en reconocimiento a su heredada afición, en el último partido que los jaguares disputaron en el soque, estos pequeños hermanitos fueron nombrados los aficionados del partido. Con imágenes de Juan Carlos Vázquez, Iliana Llarza, Jaguares para ti. Juan Carlos Vázquez, Ito, Isten, Elina Llarza, Jaguares para ti. Juan Carlos Vázquez, Iliana Llarza, Jaguares para ti. Juan Carlos Vázquez, Elina Llarza, Jaguares para ti. Gracias.